Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo. Permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular. Downtown Center. Tercer nivel. Popular. A tu lado siempre.